Nadie ha puesto una pared al medio de ellos, pero sin embargo, no son capaces de avanzar ni un centímetro más de donde están parados. Señor Díaz, pero eso dice mucho, eso es real, como dice Paloma. Ocho, quiero que sea real. Yo sé cómo hacer para que avancen. Les voy a dar un reto en ese momento. Es el reto de Corazón Valiente. Por mil puntos para cada uno. Comenzamos, señores. La escena de Corazón Valiente. Muy bien. Es una escena actoral, entonces. Así es, señores. El chico es un gran actor. Los dos micros. Gracias, mi querido Zumbita, por favor. Gracias. Muy bien. Y si no, improvisamos entonces. Por favor, chicos, a su posición. Uy, Dios. Ahí voy a terminar esto. Pero me gusta lo que está diciendo Miguel, lo que está diciendo Paloma. Es interesante. Esto me parece buenísimo. Hay respeto. Quieren que la cosa vaya lento. Muy bien. Tres, dos, uno. Combate. Bueno, está bien. Si te haces feliz, mañana mismo hacemos la prueba de ADN. Y para de perturbarme, por favor. Yo creo que estoy tranquila. Yo he encontrado a mi hijo. Estoy feliz. Y quiero que me dejes. Quiero que me dejes bien y tranquila. Por favor. Te entiendo. Es más, te entiendo perfectamente. Creo que lo que tú no entiendes es que yo daría hasta lo que no tengo para que ese niño fuera nuestro. Y yo sé que tú eres madre. Pero además de ser madre, eres mujer. Eres mi mujer. Y hueles delicioso. Ya, pero no. No, pero no me molestes más, ¿ya? Date por vencida. Date por vencida. A ver, grita, grita. Miguel. No, Willy. Eres el mejor peleador del mundo. A ver, ¿te quiere escuchar? ¿Te quiere escuchar? Willy. Miguel. Eres el mejor luchador del mundo. ¿Qué es eso? Willy. ¿Cuándo hacemos el amor? ¿Cómo hacemos? ¿Cuándo hacemos el amor? Empatamos. Empatamos. Vamos a que la ventaja, señor. Cuando hacemos el amor, empatamos. Que saque el dedo, que saque el dedo. Oscar, enseño. Esa. Oye, muy bien, ¿ah? Muy bien, chicos, ¿ah? Actualmente me han gustado. Me han gustado. ¿Qué pasa, Perito? Yo sí quiero ir mil puntos cada uno. ¿A tu quieres beso? Jefe, si tengo que renunciar a mil mil puntos para que no se apresure la... No se apresure nada. Si quiere, me baja 500 puntos. Perfecto, señor. Así se demuestra el amor. Muy bien, qué bonito. Vamos a ver. Vamos a ver entonces en qué va a desencadenar esto. Ojalá, de verdad, ojalá que pase algo bonito más adelante entre ustedes. Si es que tiene que pasar, obviamente. Oiga, tú, gato. Miguel, por favor, solamente levántate la parte de acá de atrás. Quiero que vean. ¿Qué? No tiene ni un solo granito. Señor Arce, no le voy a quitar ningún punto, pero sí le voy a decir algo. Me parece que usted está intentando mejorar y sé que lo va a lograr y sé que va a ser una pareja muy especial para Paloma. Ojalá. Pero, jefe, todavía con calma. Gracias por los comentarios, pero... Gracias, maestro. Adiós. Gracias, maestro, pero vamos tranquilos. Palomita, ¿sentiste algo en esa escenita, maripositas, algo? O estabas tan metida en tu personaje que no te generó nada. No me siente muy bien, muy bien. Se pone nervioso, me da risa, Paloma. Normalmente es más alocada, más suelta, pero se pone nerviosa. ¡Ay, qué verdad! ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Habla, habla, ¿queremos qué? Habla, habla, ¿quién va a vivir? No, no, me siente muy bien. ¿Qué? Miren el piecito. Está todo el rato, está así. Está así, está así. ¿Está matando una cucaracha, algo como está? A ver. Palomita. Espérate. No, me siente bien. ¡Eso es la verdad! No, Palomita. Es la verdad, me siente bien. Contenta, ya, está bien. Escúchame. ¿Qué? ¿Qué? Acérquese un poquito. ¿Y cuando estás ahí, qué sientes? Bien, contenta. ¡Ay! Ahora, si me dices, no sientes nada ahí. Daniel, ¿tú qué sientes? Oiga, señor Díaz. Perdón, perdón.